Hola mi primo Soy triste y tan grito Estaba andando por el punto Con mi caballo y cuchillo Voy buscando a mi heredito Siempre me destrozo Mi vida de hombre honrado Cuando yo llegué a mi casa Mi hermano había matado Al galope Me sigo con mi caballo Al galope Con mi caballito blanco Al galope Te sigo con mi caballo Al galope Te sigo con mi caballo Al galope Con mi caballito blanco Al galope Te sigo con mi caballito blanco Te sigo con mi caballito blanco Te sigo con mi caballito blanco La ilusión que yo tenía Era mi pequeño hermano Cuando yo llegué a mi casa Cuando yo llegué a mi casa Al galope, con mi caballito blanco Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, te sigo con mi caballo Al galope, con mi caballito blanco Al galope, te sigo con mi caballo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!